Germán Romano, nuestro, por suerte, ha sido acompañante de Olivos y Piedras, en donde ayuda a mejorar el programa, él y otros más. Te cuento, Germán Romano, de Jóvenes por Palestina, que tuvimos a una compañía que es la primera vez que la teníamos de Rosario, no sé si la conoces, que está en la campaña de Fuera Mecolot y pertenece a la Ruta Alternativa Palestina, un grupo internacional, Sol Morel, no sé si la conoces. Sí, ¿qué tal Santiago? ¿Cómo estás Daniel? También a quienes nos están escuchando, un gusto saludarles. Bien, con ella hablamos de la campaña de Fuera Mecolot, si vos querés podrías adentrarte en el otro tema recurrente de nuestras conversaciones que serían boicotes, inversiones y sanciones, bueno, éxitos o intentos, al menos, de éxitos. Tal cual, y qué importante que haya estado Sol antes para mencionar la campaña Fuera Mecolot y también traer rápido una información de cómo la persona que trajo Mecolot Argentina, que es Mario Montoto, el presidente de la Cámara de Comercio Argentina, israelí, estos días participó de un foro ambiental. Entonces, importante también esto que hablamos del lavado azul, el lavado verde, y cómo se venden, de una forma que después son parte de todo este sistema de apartheid y robo al pueblo palestino. Y bueno, que estas campañas se enmarcan dentro de las acciones de BDS, dice, como vos mencionabas, Santiago, que es boicot, desinversión y sanciones, que toma como referencia lo que fueron las acciones políticas para que termine en la parte y en Sudáfrica, que fueron todas estas acciones no violentas, en donde se hicieron boicot a nivel global, se hicieron desinversiones, pero también se hicieron sanciones. Y quiero hoy, particularmente, vamos a conversar sobre algunas campañas que han habido estos últimos tiempos, y algunos logros, pero quiero particularizar en sanciones. ¿Por qué? Recordemos que Sudáfrica, junto con varios países, presentaron en la Corte Internacional de Justicia una demanda por el genocidio de televisión vivo que están haciendo contra el pueblo palestino. Y no es menor que haya sido Sudáfrica, ¿no? Quien haya, pensando en esto como un sistema de segregación racial como es el apartheid que estuvo allí, y a partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia, y a su vez, en conjunto con lo que fue la votación que se hizo en la ONU, en donde una abrumadora mayoría, 114 países, votaron, en donde dentro de la votación habla del tema de, bueno, el embargo militar, ¿no? Que recordemos, en Argentina conocemos bien el embargo militar, porque en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, Argentina tenía un embargo militar por violaciones a los derechos humanos, y quien le vendió armas a la dictadura fue Israel, ¿no? Bueno, ahora se está intentando imponer un embargo militar también a Israel, por ejemplo, el genocidio que están llevando adelante contra el pueblo palestino, así que ese es un poco el pedido que estamos haciendo también desde el movimiento BDS. Germán, habrás visto, seguramente, los escaramuzas que hubieron en Amsterdam, por un partido entre Maccabi contra un equipo holandés, en donde, bueno, hay que señalar que, bueno, Israel en principio participó en los campeonatos de clubes y de selecciones de Asia, y después pasó a participar en la UEFA, cosa que es medio extravagante, pero no tan extravagante con lo mismo que hace la Conmebol y la Concaf con Estados Unidos, que ahora todos los campeonatos se juegan en Estados Unidos, cosa rarísima que nunca había ocurrido. Y, bueno, y sobre todo el manejo de la prensa y de los gobiernos, porque, según tengo entendido, la marcha pro-palestina existía antes del partido, y estaba programada antes, y del gobierno le habían pedido que no la hicieran, la hicieron igual ese día, y después hubo conflicto con las hooligans del Club Maccabi. Después lo presentaban como que era una muestra de judeofobia o de antisemitismo del pueblo holandés, cuando en realidad había sido al revés, la agresión y la violencia fue de parte de los hinchas israelíes. No sé qué opinión tenés al respecto. Bueno, ahí Santiago sobre eso y para mí es importante inclusive también destacar los comunicados del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en donde históricamente el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino se ha expresado por la paz. Esto es muy importante, porque a pesar de que los medios de comunicación, de hecho el periódico Olé, el periódico de fútbol deportivo de Argentina, por otro evento deportivo en donde había una bandera palestina, el diario Olé puso una polémica bandera. Es como si por tener la bandera, no sé, de cualquier otro país, nunca ponen una polémica bandera, ¿no? Y esto lo menciono por cómo el tratamiento que hacen los medios de comunicación, y es importante, vuelvo a decir, los comunicados del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino que siempre se expresa por la paz, se expresa por la justicia, ¿no? Y a su vez para que termine la ocupación y el régimen de aparte contra el pueblo palestino, y ahora pidiendo que se ponga fin al cancillo, y a su vez también que se impongan estas sanciones que hablábamos antes de embargo militar. Y dentro de las sanciones, no solo son las sanciones a nivel, porque las podríamos ver como, bueno, un gobierno impone el embargo militar que es muy importante en estos momentos, que las armas que están asesinando, masacrando, y que son parte del genocidio contra el pueblo palestino no lleguen allí, pero también en todos los eventos deportivos que se excluya a Israel, así como se pide que se le excluya a la ONU, que también no sea parte de la FIFA, y después las campañas que llevamos adelante de sanciones, por ejemplo, es que la Conmebol, que es la Asociación de Fútbol de Sudamérica, finalice el acuerdo que hizo en pleno genocidio con la Asociación de Fútbol de Israel. Y así como en Argentina, y junto también en forma rioplatense, se realizaron campañas en su momento para que las elecciones masculinas no entretengan el aparte, y de hecho la selección masculina de Argentina canceló un partido que iba a realizar hace varios años en Tel Aviv, y que se hicieron campañas, como decíamos, todas campañas no violentas, en donde se le explicaba, porque muchas veces, hoy nadie puede negar el genocidio, de hecho hasta lo dijo Bergoglio ayer u hoy, no recuerdo cuándo fue, que expertas y expertos están hablando de genocidio en Palestina, pero bueno, nos comunicamos, les explicamos por qué pedíamos, y terminaron cancelando el partido. Así que esas son las formas que tenemos, son también las respuestas que estamos teniendo, y bueno, y esperamos que finalmente la FIFA termine excluyendo a Israel de la Asociación que no pueda participar en estos campeonatos que vos mencionabas. Sí, porque a mí me parece interesante a nivel internacional, y dada como se da el conflicto, que la primera propuesta sea por la paz, sin olvidar las injusticias previas, y bueno, y la ocupación colonial, y todo eso. Porque hay gente que ligeramente, por ahí desde miles de kilómetros, plantea por ahí que la única solución es armada, que lo central es lo armado, y bueno, cuando ellos no están en la pelea, porque en la pelea está la gente que vive ahí, ya sea combatiendo, o sufriendo las consecuencias de los bombarderos. Por lo tanto, hablar con ligereza, desde Argentina, sino de Australia, me parece que está sumamente mal, no porque yo sea excesivamente pacifista, sino ubicándome en tiempo y espacio. Sí, tal cual Santiago, y así como mencionábamos, la selección masculina de fútbol canceló un partido que tenía, el año pasado, Fito Paez, iba a realizar en julio un recital, y también hicimos una campaña para que él no se presente, esto es parte del boicot cultural y deportivo, y Fito Paez terminó cancelando el recital que iba a realizar. Tenemos muchísimos ejemplos, Carrefour, que está en Argentina, y está en varios países de Latinoamérica, pero por ejemplo, tuvo que cerrar sus tiendas en Jordania. ¿Por qué? Porque como hay tiendas de Carrefour que están en territorios ocupados palestinos, se está haciendo una campaña para que no se consuma y no se compren productos en Carrefour, y a partir de estas campañas de boicot, de desinversiones, de sanciones, Carrefour se tuvo que ir de Jordania. Entonces, vemos también cuáles son las posibilidades que podemos hacer desde cada uno de nuestros territorios. Y a su vez también, hay algo fundamental, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones es la coalición civil más importante desde Palestina. Es decir, participan sindicatos, diversas organizaciones. Entonces, lo que pidieron desde el año 2005 es, bueno, nos cansamos de que haya comunicados de la ONU o que haya votaciones de la ONU, pero que siga sucediendo todo esto. Les pedimos a los pueblos del mundo que se hagan eco de este llamado para hacer campañas de BDS. Entonces, también, hacer estas campañas de boicot, de desinversiones y sanciones que son, puedo decir, acciones no violentas que toman como referencia la lucha contra la parte ahí en Sudáfrica, es también responder al llamado del pueblo palestino. Esto es importante mencionarlo, que no es que estas campañas decimos, bueno, algunas personas en algunos territorios. En realidad, desde el pueblo palestino nos dicen, bueno, estas son las campañas estratégicas que consideramos hacer, que son las empresas que nos están, que son parte de todo este sistema de apartheid y genocidio, les pedimos que sus territorios también las boicoteen. Esto es muy importante también mencionarlo, ¿no? Porque aparte circulan un montón de listados por ahí dando vuelta, en donde hay un montón de empresas, pero, digo, el Comité Nacional Palestino detalla específicamente cuáles son las que consideran estratégicas, porque el tema es lograr impacto. Es decir, si boicoteamos mil empresas, quizás nuestra capacidad de boicot es menor que si decimos, bueno, vamos a boicotear a estas diez o a estas quince, ¿no? Entonces, digo, es importante y saber que del veinte, o sea, en dos días, del veinte al veintinueve de noviembre, veintinueve de noviembre, un día importante que es el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, es, llamamos la Semana de Sanciones, sabemos que son nueve días, pero, porque sabemos que son muchas las acciones que se van a llevar adelante, entonces, del veinte al veintinueve se van a realizar acciones globales para pedir sanciones. ¿Sanciones qué es? Es que se excluya a Israel de la ONU, recordemos inclusive que el embajador de Israel en la ONU la carta de 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 la ONU la rompió en una sesión. Después, han asesinado más de doscientas personas de de la ONU también en este genocidio contra el pueblo contra el pueblo palestino. A su vez, sabemos que el OMRUA, que es quien lleva ayuda humanitaria, no están dejando que que puedan llevar esa ayuda humanitaria. Así que, bueno, una de las sanciones que se está pidiendo es que se excluya a Israel de la ONU y una que también es muy importante que es el embargo militar. Y esto es fundamental porque es que no lleguen esas armas que utilizan en el genocidio contra contra el pueblo palestino y también si se rompen relaciones sería sería hiper importante y después también ver todas las sanciones que se pueden llevar adelante en los diferentes en los diferentes espacios. Y continuar con todas estas campañas de boicot cómo finalizar contratos de universidad perdón, acuerdos de universidades académicos también continuar con los boicot a las a las empresas como vos mencionabas Santiago que antes estuviste conversando con Sol que hablaba de la campaña Fuera Mecorot que es importantísimo. Bien este sí es importante aparte de señalar que en el caso de Sudáfrica que fue el primer país así masivamente que se planteó dentro de su lucha anticolonial y anti aparte del el boicot este ayudó muchísimo a la a la lucha en Sudáfrica y acá por supuesto en la medida que crezca y se profundice va a ayudar mucho a la lucha por la liberación del pueblo palestino. Sí totalmente Santiago y después también mira estos días sucedió respecto de sanciones anunció en Colombia Colombia era uno de los principales aliados de Israel en la región y todo su sistema de matar estaba tenía un vínculo muy estrecho con Israel un ejemplo de esto es los aviones de guerra de Colombia son unos aviones de Israel que se llaman CAFES se anunció el gobierno hace muy poquitos días atrás respecto a las sanciones y del embargo militar que el embargo militar que pedimos es de ida y vuelta es decir no venderle tampoco comprarle bueno se anunció en Colombia que se iban a dar de baja toda la flota de aviones CAFIR israelíes así que siguen habiendo aún algunos acuerdos militares y que se sigue pidiendo que el embargo militar total y absoluto pero bueno vemos como inclusive en nuestra región como en estos territorios también hay acciones en cuanto a el pedido de este embargo militar que se está pidiendo así como también hay otros ejemplos respecto de por ejemplo que ningún país de África permitió que atraquen sus puertos buques que estaban transportando armas para utilizar contra el pueblo palestino y esto también son parte de nuestras campañas de boicotes y personalizaciones así que digo es importante mencionarle también a quienes nos escuchan estas acciones cuáles son las respuestas para que profundicemos estas campañas bueno te agradecemos mucho porque ya se nos termina el programa tu presencia como siempre que ayuda a esclarecer no sos atropellado para hablar tenés buena dicción y sobre todo conceptualmente sos claro pero esas otras cosas también ayudan a la mejor comprensión de los gente bueno te agradecemos muchísimo como siempre te vamos a volver a invitar estuvo con nosotros un abrazo otro para vos seguimos en de olivos y piedras aquí por Radio Rebelde AM 740 Daniel si podés pasamos aunque sea un pedazo del tema que habías elegido bueno como no es es muy muy hermoso y muy fuerte muy digno y como dijimos en este programa elegimos canciones que no fueran palestinas esta canción es de un laureado como se dice poeta sudafricano que es casi considerado como un poeta nacional de ese país desde siempre miembro de la ANS del partido y antes organización político-militar que recordaba también de que lideró un momento el son mandela antes de estar por décadas en las prisiones del apartheid blanco se llama si se llama el tema el tema se llama Shazel Arafat Lion of Jerusalem Shazel Arafat el león de Jerusalén reivindicada siempre como la capital de Palestina histórica es un muy hermoso tema con raíces orgánicas también no se va a alcanzar de Jerusalén de Jerusalén